Ahí está, Piyoli, te mandamos un besote. Oigan, es inicio de semana y me da muchísimo gusto saludar a Ramsés Vidente. ¿Cómo los va a ir esta semana en los antros? En los antros, en los astros. Los astros están cerrados. Mejor llevamos contigo. ¿Qué haces, tirarte? Te quieres tirar a los antros. Vas a estar el viernes empajareando. Hola, familia, ¿cómo estás? Les mando muy buena vibra. Yo soy Ramsés Vidente y estos son los horóscopos de esta semana. Vámonos contigo, querido Aries. Aries, abre tu corazón. Buena energía, buena vibra. Acepta el amor. Acepta lo que Dios te manda en tu vida. Y algo muy importante, acepta tu ser. Porque a veces, Aries, eres muy malo contigo y muy exigente. Así que trata de, en esta semana, abrir tu corazón a las cosas positivas. Vámonos contigo, querido Tauro. Tauro, darte tiempo para respirar. La vida se va muy rápido. A veces, como seres humanos, no nos damos cuenta que la vida será en un instante. Tenemos que respirar. Tenemos que vivir y tenemos que aprender a amar y amar a tu familia. Ya le hablaste a tu mamá. Ya le hablaste a tu hermano, Tauro. Ya le dijiste cómo estás. Así que date tiempo para respirar. Géminis, seres queridos en el cielo. Esta semana, a todas las personas que hemos perdido a un ser querido, vamos a prender una veladora blanca o un sirio. Y vamos a pedir señales. Tu mamá, alguien que haya fallecido, un tío, un sobrino o alguien de tu familia, te va a mandar una señal a ti. Así que pon mucha atención. A lo mejor te vas a estar diciendo que estás tomando malas decisiones o que en este momento tienes que esperar algo. Es una señal del cielo que van a dar. Cáncer, poder interior. Esta semana vas a estar pasando por situaciones muy difíciles, a lo mejor dentro de tu trabajo, o algo que vayas a estar viviendo que te va a dar un reto muy importante en cuestión de tu vida. Cáncer estará en situación muy fuerte. Así que, ojo, Leo, elecciones positivas. Leo, esta semana va a haber dos oportunidades dentro de tu trabajo para subir de puesto. Tienes que poner mucha atención y en el amor ideal, a lo mejor esta semana tomar elecciones positivas a que se te presenta una persona o seguir o terminar la relación que ya tienes. Vivo, paz y armonía en esta semana. Encontrarás paz, toca una campana en tu casa, en tu negocio. Encontrarás un paz, una armonía. Prende incienso de lavanda, prende incienso de canela o de palo santo y nos va a estar ayudando Virgo esta semana. Libra, el milagro de la oración. El poder, la Virgen, San Miguel, la Cáncer. En el ser que tú creas, Libra, con mucha atención y prende una veladora porque viene un regalo de Dios. Vas a tener el poder de la oración. Así que el milagro va a llegar si tú quieres un bebé, si tú quieres un trabajo, prende una veladora blanca. Vámonos contigo, querido escorpión. Amigos dignos de confianza. A veces alguien del pasado, una amistad, alguien te va a querer acercar y pedir que pierda. Depende de ti si le quieres perdonar, si tú quieres dar la oportunidad. O simplemente dices cruz, cruz, que te vaya este y que venga Jesús. Depende de ti. ¿Ok? Sagitario, cuenta tus bendiciones, agradece. ¿Cuántas veces no agradecemos? ¿Cuántas veces no damos gracias a Dios? ¿Cuántas veces no nos damos el tiempo de agradecer a tu pasaje de la vida? Agradece por tu trabajo. Da gracia. Para ti, querido Capricornio, confía en lo que más te la hace. Esta semana, respira profundo. Respira, piensa, analiza. Tómate un minuto para ver lo que viene en cuestión de tu vida. Para ti, querido Acuario, cambios y transición. A lo mejor vienen algunos cambios, algunas oportunidades que se van a estar facilitando en tu vida. Ahora, date un tiempo para ver qué cambios vienen. Y para ti, querido Cicis, el equilibrio. Estarás en un momento de equilibrio, un momento de paz. Todo depende de ti. Yo soy la intervidente y les mando buena vibra. Y recuerda que cada mañana sale el sol.